Con la finalidad de desarrollar estrategias de difusión para la implementación de blindaje electoral, así como la prevención de delitos en la materia durante el proceso electoral 2023-2024, la Contraloría del Estado de Jalisco y la Fiscalía Especial en Delitos Electorales firmaron un plan de trabajo que permitirá la colaboración entre las instituciones. Tiene como objetivo que se coadyuven el desarrollo de estrategias en materia de capacitación, difusión, divulgación que fortalezcan la participación ciudadana, así como estimular la cultura de la denuncia en materia de delitos electorales. Adicionalmente y como parte de esta estrategia, tanto la Contraloría como la Fiscalía Especializada estarán desarrollando acciones que promuevan el blindaje electoral durante los procesos que se estarán llevando a cabo en lo que resta del año y parte del siguiente, con la finalidad de evitar la comisión de delitos electorales entre los servidores públicos de la Administración Pública Estatal. Como parte de las acciones, se tiene contemplada la capacitación a servidores públicos en temas que tienen que ver con la prevención de delitos electorales, funcionamiento del Ministerio Público Especializado, así como la responsabilidad administrativa de quienes involucran a servidores públicos. Con la puesta en marcha de este plan, ambas instituciones se comprometieron a realizar, de acuerdo con sus atribuciones legales, las acciones necesarias para garantizar que el proceso electoral que se llevará a cabo en el periodo 2023-2024 esté libre de la comisión de delitos en la materia. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias por ver el video.